¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a tocar un tema que es el más importante de tocar Un tema que creo que es el futuro de la selección de Guatemala Que creo que en los anteriores videos y con el hecho de que Alex Roldán se haya decantado por jugar por Guatemala Abre las puertas a muchas, digamos lo que muchas futuras promesas del fútbol Que están en Estados Unidos Y en este video vamos a discutir como Estados Unidos puede ser la base para un éxito chapín Antes que nada amigos, antes de continuar con el video me gustaría mucho invitarles a suscribirse al canal Eso me diría mucho a traerles un mejor contenido, mejores videos Si son la primera vez que ven estos videos y este canal, bienvenidos amigos a su espacio Espero les gusten los videos Si ustedes son amigos ya que usualmente llevan mucho tiempo aquí en el canal Amigos que me han mostrado su apoyo desde el día número uno Desde los primeros momentos de este canal Me gustaría darles muchas gracias, mandarles un abrazo a la distancia Y nada más que nada agradecerles porque creo que sin ustedes esto no sería nada Muchas, muchas gracias, muchos saludos a los amigos que siempre me andan comentando No me queda nada más que agradecerles que muchas gracias en verdad Sin ustedes esto no sería nada Me gustaría como siempre invitarles a comentar después del video Me gustaría que dejaran su comentario, su punto de vista porque créanme, es muy importante Leo sus comentarios y me gustaría también nutrirme de sus pensamientos Porque al final del día ustedes son los que tienen la verdad Ustedes son el hincha, el fan y sin ustedes no habría fútbol Bueno amigos, si hay algo que realmente creo que hoy en día está tan presente todos nosotros Es la globalización, el hecho de que podamos consumir productos de China, de México, de Francia, de Alemania, de Japón Todo ya está conectado, hoy en día podemos meternos en internet Ver contenidos de India, de África, de Australia Y eso hace que el mundo básicamente sea uno al final del día Y el fútbol no es la excepción señores En el fútbol hoy en día podemos ver a países, a selecciones que tienen entre sus filas A jugadores que no son oriundos del país donde lo representan Pero si tienen, digamos lo que, las raíces y la sangre de otros países Ejemplo claro, Francia campeón del mundo en 2018 Que entre sus filas tenía jugadores de África, de Alemania, de España, de muchos países del mundo Básicamente es un conglomerado, es una unión de distintas partes del mundo Que se ponen la camiseta de Francia y se ponen a jugar y a triunfar Ese es el caso también de un ejemplo Croacia Croacia entre sus filas tenía jugadores que habían nacido en otros países como en Bosnia Que habían nacido en Serbia, que habían nacido en Suiza como Iván Rakitic Pero se terminan decantando por Croacia Tienen el ejemplo de Bélgica, otro país que tenía jugadores de descendencia árabe, de descendencia africana, de descendencia de otros países Pero terminan decantándose por Bélgica Esta no es la excepción de la selección de Estados Unidos, selecciones como la paraguaya, selecciones como la ecuatoriana Han tenido entre sus filas jugadores argentinos, brasileros, pero se terminan decantando Por en este caso Ecuador, Paraguay, inclusive México señores, el vecino México Nosotros los mexicanos hemos tenido jugadores ciña, brasilero Hemos tenido a Nery Castillo, uruguayo Hemos tenido a Guille Franco, argentino, entre nuestras filas Y esta es parte de la globalización del fútbol Si uno puede ver países como Italia, uno puede ver países como España, Inglaterra Podemos ver que entre sus filas los mejores jugadores que tienen no son del país natal No son del país en específico Son de otros países Y aquí, ahora me preguntarán ¿Qué tiene que ver esto con Guatemala? Muy simple señores Desafortunadamente nuestros países latinoamericanos Las condiciones de vida socioeconómicas no son muy buenas Muchos de nuestros hermanos guatemaltecos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos Tienen que emigrar a Estados Unidos en busca de una nueva vida Y eso conlleva al sacrificio de muchas familias, de muchos amigos, muchos hermanos Que dejan todo por un sueño Al pasar de un tiempo Logran consolidarse en Estados Unidos Crean familia Y esos hijos que tienen guatemaltecos, mexicanos Son el futuro Guatemala Tiene muchísimos Compatriotas Tiene muchísimos Nacionales aquí en Estados Unidos Los Ángeles, Houston Maryland, Nueva York Chicago Hay muchos chapines por donde sea Aquí en Estados Unidos Ni creanme lo que son muy buenas personas Yo tengo experiencias gratas con chapines Unos que otros son medio culeros Pero la mayoría son unos Son realmente unas personas de bien Y aquí es donde entra la clave La llave Hay muchos jugadores Ahorita niños Que son 100% guatemaltecos Pero han nacido en Estados Unidos Tienen pasaporte americano Pero están De una u otra forma Brillando en categorías menores En la universidad En academias Y están siendo revelaciones Inclusive Niños Guatemaltecos Que se han venido De temprana edad Cruzan la frontera Desarrollan Y crecen aquí en Estados Unidos Que a lo mejor No gozan De un estatus legal Digamos lo que De privilegiados Pero Pero tienen un futuro increíble Hay muchos jugadores Repito Jugadores amateur Jugadores Que uno encuentra Digamos lo que En el llano En academias Hacen Se organizan Torneos locales Aquí en las zonas Digamos lo que Nueva York Connecticut Y Nueva Jersey Uno puede ver Muchos jugadores Chapinas O sea que son cracks Literalmente Les estoy diciendo Señores crack Guatemala No debe de perder La oportunidad Guatemala No debe de quedarse atrás Y lo que debe de hacer Es organizar Digamos lo que Un grupo De visores Un grupo de gente Que sea capaz De captar talento Y vaya aquí Venga aquí a Estados Unidos Pero que vengan Con una Una misión Es en específica Reclutar talento O sea Hacerlo Hacerlo imposible Por organizar torneos Inclusive crear escuelitas Uno puede crear una escuelita En Los Ángeles En Houston En Arizona En Maryland En Nueva York Y reclutar talentos Reclutar talentos O sea si yo que no tengo Nada que ver con el fútbol Soy capaz de conocer Amigos guatemaltecos O sea Digo Cualquier persona Lo puede hacer Pero debe Digamos lo que La federación de Guatemala Debe de dar el paso Debe de atreverse A pensar Fuera de la caja A ser visionarios A pensar en el futuro Y tratar de reclutar El mayor talento posible Aquí en Estados Unidos Estados Unidos Es la llave Para que Guatemala Crezca en el fútbol ¿Se imaginan Cuántos millones De guatemaltecos Hay aquí Cuántos millones De mexicanos Hay aquí Cuántos latinos Hay aquí Y jugadores Excepcionales O sea que no le piden Nada A los jugadores Que nacieron En Nacieron En Territorio guatemalteco No le piden nada Porque son 100% Guatemaltecos Señores Y la calidad No se juzga Donde naces La calidad La tienes ya Nata O la trabajas O O básicamente La vas aprendiendo Con el paso del tiempo Y repito Señores Yo que no soy Un especialista Que no tengo Licencia FIFA Que no soy Un empleado De la Federación Guatemala De fútbol Yo he visto Muchos amigos Guatemaltecos Que son cracks Señores Amigos que les Diemos Les diemos El Ronaldinho Gaucho Amigos que Les decíamos El Ronaldinho Brasileiro El Ronaldinho Guatemalteco El Diño O sea Y eran cracks Señores Estoy hablando Cracks Que eran Jugadores Fuera de serie Que uno dice Que mierda Están haciendo acá Pero desafortunadamente Por no tener Apoyo Digamos No tener una situación Estable Financieramente Hablando Pues tenían que Ir a trabajar Y el fútbol Era como un hobby Y así miles Y millones De guatemaltecos Que llegan a este país En busca de un sueño Y ven truncadas Sus esperanzas Y sus ilusiones De ser futbolistas Profesionales Ahora bien Hay muchos niños Que están en la universidad Que están en las escuelas Pequeñas En high school Que sea primaria Secundaria Bachillerato Que están Están despuntando Y siendo unos cracks A nivel Este Local En sus escuelas En sus estados Y obviamente La MLS La USIL Ellos no No pierden el tiempo Y reclutan A esos talentos Les dan Una beca Los becan Les dan Patrocinadores Nike Adidas Y ellos Hacen básicamente Que se vuelvan Ellos apadrinan A estos talentos Los desarrollan Y obviamente Desarrollan Un vínculo especial Con la selección De Estados Unidos Y terminan decantándose Por esa selección Y mi pregunta Es aquí La pregunta del millón ¿Por qué mierda Guatemala no lo hace? Si de alguna otra forma Vemos que el talento Guatemalteco Si hay una cosa Que peca El jugador Guatemalteco Es disciplina Aquí en Estados Unidos Si todo mundo Que ha estado acá O conoce Algún amigo Que tiene O algún familiar Una cosa Que les van a decir Los americanos Que son muy disciplinados Aquí se valora Mucho eso La entrega total Que son El pilar Que hace que este país Sea El mejor país Del mundo La potencia mundial Que todos conocemos Ahora bien Si ustedes Si ustedes Imaginen Que si tienen 11 chapines Nacidos acá Pero terminan Decantándose Por jugar Por Guatemala Sería una selección Increíble Señores Cuantos Cuantos miles Inclusive millones De jugadores No están deseosos De tener Siquiera una oportunidad De probarse En el equipo nacional No estoy diciendo Que obviamente Todos valen Y todos son Cracks Pero por lo menos Se van a dar Van a dejar la piel Por una oportunidad Aquí la federación De Guatemala No debe de perder El tiempo Repito Pueden mandar Visores Pueden mandar A gente especializada En captar talento Gente que sea Digamos Lo que tenga Esa vocación De encontrar Diamantes en bruto Y buscarlos Y invitarlos Hacerle pruebas Hablar con ellos Con sus papás Y decirles Que tienen un proyecto Futuro Y que van a estar En contacto con ellos Para que el jugador Se sienta motivado Llamarlos a los sub 17 Sub 15 Sub 13 Hacer un proceso Que venga desde abajo Señores Muchos de ustedes Han hablado Y creo que todos Estamos de acuerdo Que una de las cosas Que van a hacer A Guatemala fuerte Es cuando si empiezan Desde abajo Si empiezan Desde los pequeños talentos Les inculcan El profesionalismo En su máximo poder Van a ustedes A tener un equipo Competente Que va a dar batalla No voy a decir Que va a ser La quinta maravilla Del mundo Pero si va a dar batalla El futuro Esta aquí en Estados Unidos Señores Mucha gente Digamos lo que Se enfoca mucho En el dinero Los federativos Obviamente se vuelcan Mucho por los patrocinadores Por los contratos Multimillonarios Que cada año Se renuevan Que cada ilusión Mundialista Viene y va Viene y va Y digamos lo que El tesoro La miña de oro Que son Los jugadores jóvenes No los atienden México se ha dado cuenta De eso Muchos países Inclusive Francia Alemania Inglaterra Se han dado cuenta Que el futuro Están en captar Nuevos talentos jóvenes Hacer pruebas A nivel A nivel juvenil Y desde ahí Observar talentos Y seguirlos Y no perderles la lupa Crear reportes Crear visorías Crear institutos Crear escuelas Que sean 100% capacitadas En no perderles El radar A estos jugadores Y cuando vayan Progresando Invitarles a jugar A la selección Hacerles ver Que están Dispuestos a dar Todo Para que estas Estrellas triunfen Así es como Los Estados Unidos Así es como Estados Unidos No es que digamos Lo que se ha robado Pero se ha Se ha encargado De no dejar Escapar Estas promesas A países como México A países como Italia A países como Francia A otros países Y ya se hace Se asegura De que terminen Jugando para Estados Unidos Seriño Dezer holandés Terminó jugando Para Estados Unidos Christian Pulisic Podía haber jugado Con Croacia Jugó con Estados Unidos Y así pudo seguir Así pudo seguir Y por eso Los americanos Saben lo que están Haciendo Porque Guatemala No lo puede hacer México Lo están empezando A hacer Se están dando cuenta Que el futuro Está en Estados Unidos Y cuantos millones De mexicanos Sabemos aquí Por todos lados De igual manera Los guatemaltecos Guatemala Debe de enfocarse En eso señores Debe entrar En esa batalla Por disputar talento E invitar Muchos de sus jugadores Que son nacidos Acá De origen Chapín A disputar Partidos Con la selección Y van a ver Que esos jugadores Van a rendir Porque son jugadores Jóvenes Profesionales Que se quieren comer Que se quieren comer En el mundo Se quieren comer En el mundo Que no tienen Vicios Que no van a llegar Y se van a hacer Del rogar Que no van a llegar Y una vez llegando A la selección Se van a sentir La quinta maravilla Del mundo No señores Son jugadores Que se quieren comer En el mundo Y repito El futuro De la selección De Guatemala Radica En Estados Unidos En Estados Unidos Que es donde Los federativos De Guatemala Pueden encontrar A los futuros Pescadito Ruiz A los futuros Marco Papa A los futuros Hagen Aquí están señores Aquí están Esperando por alguna Oportunidad Obviamente Repito Muchos jugadores No tienen los reflectores No tienen los medios Para darse a conocer Pero si yo Que no soy nadie Conozco muchos Guatemaltecos Imagínense Si llegan aquí Gente preparada De la federación De Guatemala A reclutar talentos Encontrar muchísimos Bueno amigos Me gustaría conocer Su opinión Acerca del tema Dejen su comentario Les mando un saludo Y nos vemos En el próximo video